He venido a ver pasar las ovejas, que es una manera de reivindicar la cañada real que antiguamente pasaba por aquí, por esta vía, por aquí. Entonces, aunque nada más que sea una vez al año, que se sepa que esta era la vía del ganado. Entonces ahora lo ocupan los coches, pero antiguamente era el ganado el que pasaba por aquí. Me ha gustado en realidad todo porque como que los animales a mí me gustan mucho, los caballos es una maravilla y las ovejas, sobre todo el último rebaño, no sé qué te diga. El primero eran más pequeñitas, churritas de esas muy apretaditas, por eso decían que iban tantísimas, pero el rebaño último muy bueno. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!